Aún no se sabe qué motivó a los estadounidenses Derrick Flaviv y Samuel Susanim, ambos de 20 años, a lanzarse a las aguas de los saltos del Petrué, en la comuna de Puerto Varas. El hecho se produjo en uno de los miradores del lugar, cuando contra toda advertencia, cruzaron las barreras establecidas y saltaron desde unos 10 metros de altura. La fuerza del caudal no les permitió retornar, produciéndose así el fatal desenlace de uno de ellos. Hay un cerco claramente que delimita el sector donde se puede acceder. No tenemos claro por qué se habría sobrepasado esa reja de contención. Y por lo que señalan algunos testigos, estas personas habrían saltado aproximadamente 10 metros hacia los saltos. Y bueno, con las consecuencias ustedes ya saben. Al lugar llegó personal de CONAF, el GOPE de Carabineros y Efectivos de la Armada, quienes en un operativo conjunto finalmente lograron sacar del agua al joven Flavid, quien permanecía en una cavidad rocosa atrapado por la geografía del lugar. Mejor suerte tuvo su amigo, que pudo ser rescatado con vida. Sin embargo, su evidente estado de shock no ha permitido definir con exactitud las razones por las que ambos decidieron lanzarse a la corriente. Se trata de dos jóvenes que se encuentran estudiando acá en Chile. Los dos son norteamericanos. Uno de ellos fue rescatado por un bote de una empresa particular que trabaja en el lugar. Y el otro fue rescatado por personal de Carabineros y personal de la Armada de Chile, donde trabajamos en conjunto, arduamente, para rescatar el cuerpo de este joven. Los saltos son administrados por la CONAF, cuyo director regional, Jorge Aichele, hizo un llamado a todos quienes visitan los saltos o cualquiera de los parques durante este verano, a ser respetuosos de los lugares demarcados y responsables en su accionar, para no tener que lamentar hechos como el de estos turistas.